A un niño llorando al hielo Van tres reyes adorar Porque el niño puede dar Porque el niño puede dar Reino, su vida, gloria y cielo Porque el niño puede dar Reino, su vida, gloria y cielo A un niño llorando al hielo A un niño llorando al hielo Van tres reyes adorar Porque el niño puede dar Porque el niño puede dar Quiero contagiaros de la ilusión Los sueños y la magia de la Navidad Música Las flores son arena Y los niños son hojas Y su leve ruido es amable al oído Cuando ríen Cuando aman Cuando besan Cuando juegan Música 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 Los pastores de Danaje Lo va acompañando un andré de Dios Y la Virgen cuida de su niño Mientras lo adoran Música 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 ¡Gracias! Javi 5 llamando a basepapá, Javi 5 llamando a basepapá, salimos en misión de reconocimiento con nuestro nuevo helicóptero. Cambio. Basepapá, tenemos un problema en el rotor de cola. ¿Papi? ¿Cómo se controla esto? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Corre papá, Emilón, corre! ¡Papá, corre! ¡Vamos y para! ¡Hala! ¡Se ha roto! ¡A ver, a ver! ¡Probando, probando! ¡Ups! ¡Se habéis venido todos! ¿Se nos escucha al fondo? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Venga, Baltasar, déjame probar a mí. ¿Qué tal por aquí delante? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Gaspar, Baltasar, ya está bien. Vamos a ponernos serios. Que estas personas no tienen toda la noche. ¡Hola, hola! ¡Ja, ja, 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 ja! Hombre, yo también tenía derecho a probar. A nosotros repartir ilusión nos hace muy felices. Pero la Navidad no es solo abrir regalos o comer turrón. El auténtico espíritu de la Navidad vive en cada uno de nosotros y debe acompañarnos siempre. ¡Felices fiestas! Amén. 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 ¡Gracias!